¿Todavía recuerdas ver por la tele aquel cohete despegar y preguntar emocionado? Mami, ¿puedo ser un astronauta? Y cuando tu mami te recordó que eras un adicto de 35 años con obesidad mórbida que todavía vivía en su sótano, sentiste morir ese sueño. Bueno, es hora de prepararte y demostrarles que nunca eres demasiado viejo o poco calificado para arder al volver a entrar a la atmósfera. Ok, es genial, eh. ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V. Y estamos aquí con Xolo Gamer probando las nuevas carreras de GTA V. ¿Cómo estás, Xolo? Épico, estoy épico, estoy en modo muy épico. ¿Estás en modo on fire? ¿A poco no? On fire. ¿A poco no? Modo on fire. Estamos probando estas nuevas carreras ahorita en el canal de Xolo. Ya grabamos dos carreras que nunca en la vida hemos hecho. Grabamos una que es híbrida, de acuática y terrestre. Y otra. Y muy chula. Sí. Y la otra es, este, en parachute. Esta, se supone que es de super cañón todopoderoso. Nunca la hemos jugado. Es la primera vez que la vamos a jugar, así que vamos a ver. ¡Ve nada más! ¡Qué tremendo cañón yo te tengo en mi espalda! Ok, ok. Esto tira un cañón de hacer especial por detrás, ¿sabes? Sí, un tremendo Kamehameha que tira... ¡Oh! Pero qué... ¡Ostras! Acabo de ver a uno. Acabo de ver a uno. ¡Oh! Pero que es tan loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? ¡Ah! Tranquilos, monos. Todos chocando a lo estúpido. Todos chocando. ¡Voy tercero! ¡Ah! ¡Voy tercero! Salí volando. Salí volando. Salí volando al infinito. Y ok, 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 ok. Esto... Lo estoy probando apenas, lo estoy probando apenas. En cuanto me ponga en una recta como esta, lo logro, ¿eh? Me pongo en una recta como esta y lo logro. Y ahí está. Bien. Poco a poco los voy a alcanzar. Poco a poco yo los alcanzo, ¿eh? Poco a poco yo los alcanzo. Es que el coche en realidad no tiene muy buena conducción, que digamos. No, que va, que va. Entonces la velocidad, quieras o no, le perjudica. Acabo de chocar con un insensato que se quedó parado a medio. No, ya, ya valí caca, ¿eh? Acabo de valer. Acabo de valer tremendamente. No, no, no. En el aire no se puede utilizar, al parecer. Estoy atrasado. Nunca voy a salir de aquí. Nunca voy a salir de aquí. Mi única esperanza es avanzar de reversa. Eso a ver si se puede. Voy treceavo solo. Voy treceavo. Yo voy quito. Increíble. Me lo estoy pasando bien, ¿eh? Esta vez. Esta vez. Está bien, loco. Está bien, loco. Yo al principio iba tan bien. Esta es la que más me está gustando. Yo al principio, porque es la única que vas ganando. No, pero es que me gusta. O sea, esta es la más divertida de las tres. Esta sí me gusta porque voy ganando. No, no. Voy tercero, ¿eh? Eso no es ganar. Bueno. Bueno, pero compáralo con el catorceavo lugar en el que terminaste la otra vez. No seas mamón, ¿eh? O sea. No, no vale. Está yendo mucho mejor, precisamente. No. Es que yo iba muy bien al comienzo, pero de repente empezaron como zánganos a chocarme todos. Y terminé aquí, en este lugar donde me ven ahora. O sea, no siempre estuve en la miseria como me ven ahora, no. Al principio de la carrera yo comencé bien. Que sale volando. Pero todos me empujaron. Esto sale volando. Todos me empujaron. Ok, 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 ok. Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy en cuanto caiga. Bien, ponemos turbo. Y el turbo se recarga rápido, en realidad. Nada más tienes que saber cuándo ponerlo y cuándo no. Porque te puede perjudicar en cierto punto. Bien, pero yo aquí lo pongo. Ya te digo, ya tienes. Y llegando a la curva, le freno un poquito para no derrapar demasiado. Excelente. Aquí metemos turbo. ¡Que voy segundo, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¡Madre mía solo! ¡Madre mía! ¡Madre mía solo! ¡Pero qué barbaridad, eh! ¡Sí que andas on fire, como decías! ¡Sí que andas todo on fire! No, pero estoy perdiendo el control totalmente. ¡Oye! Estoy perdiendo el control totalmente. ¡Oyeme! El cañón este no desciende en ningún momento. Ok, aquí meto cañonzazo, cañonzazo. No me lo pudo creer. Bien, eh. Bien, pero ¿qué cañonzazo eso metiendo? ¡Wow! Cuando pones el cañón en este punto se queda infinito. ¡Qué buena onda! Sí. Se queda infinito. ¡Oh! ¡He llegado segundo ya! Ok, 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 ok. ¡Wow! ¡Pero qué tremenda! No, 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 no. A ver, a ver. Si se me ocurre dar vuelta de más, voy a morirme. Voy a morirme. ¡Voy a morirme! Estoy muerto, Yolo. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Voy chuequísimo. Mi carro va chuequísimo. ¡Ey, ey! Lo enderezo, lo enderezo, lo enderezo. ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¿Por qué se enchueca? ¡Sabe volando! ¡Bien, bien! ¡Ahí, ahí, exacto! Logré enderezarlo, Yolo. No sé ni siquiera cómo lo hice, pero lo enderecé y llegué a la meta, pero demasiado tarde. Décimo lugar. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo he quedado segundos. O sea, yo estoy contentísimo. No quedé en último. Iba en último lugar y logré recuperarme, a pesar de que al principio todos me atacaron cruelmente. Logré recuperarme. A ver. Un poquito. Un poquito, nada más. Mi orden, mi orden de diversión en estas pruebas es, o sea, a mí el que más me ha gustado ha sido este. Ajá. El segundo, el de las lanchas, aunque se me ha dado bastante mal al principio. ¿El segundo? Y el tercero, el que, el, o sea, el segundo, el de las lanchas. Ah, el segundo que más te gustó. Sí, sí, el segundo que más me gustó. El de parachute casi no te gustó, ¿no? Y el tercero del paracaídas. Porque quedaste hasta atrás. Estaba muy chulo, me ha gustado, ¿eh? No le gustó el del parachute porque fue cuando quedó en último lugar. No, no. He quedado peor en las lanchas. Bueno, pero en el de lancha quedamos parejos tú y yo, así que prácticamente, pues, no era, no era. ¡Ah, este me gusta! Este, 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 el de las motos acuáticas locas submarinas. No lo hemos jugado. ¿Submarinas? Sí, ve. Sí, no. Ese no lo hemos jugado. Está guay, seguro. Ese también estaría bueno. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. No, a mí me ponen el Progen Itali GTB. Que seguramente ha de costar uno y la mitad del otro. Así que... De los ojos, ¿verdad? No. No, hablo de otra cosa de la que también tenemos dos. Los hombres, nada más. A ver. Radio. Vamos a quitar el radio. Eso ha sido muy grosero por tu parte. Por eso del copyright. ¿Cómo? Eso ha sido muy grosero por tu parte, que lo sepas. Bueno, ese es un dicho común aquí en México, ¿sabes? Cuando algo cuesta muy caro decimos, me costó uno y la mitad del otro. Sí, sí. Ya, aquí en España también. ¿Ah, sí? Pero ustedes se refieren a los ojos, ¿no? A los testículos. Nosotros nos referimos al omelette. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Nosotros nos referimos al omelette. Eso vienen a ser los testículos, ¿verdad? ¿No sabes cómo se hace un omelette? No sé lo que es un omelette. Ah, ¿no? No. Ah, bueno. Te lo dejo de tarea para que lo... Para que lo investigues. La gente de Latinoamérica sí lo comprende. Y por suerte, la mayoría de los que nos ven son latinoamericanos. Así que yo sé que sí... Mira, hay uno ahí que se está jalando el ganso. ¿Qué le pasa? Todo loco. A ver, yo me quedo con mi casco. Me quedo con la moto de ese color. Oye, ¿qué no era? ¿La de las motos acuáticas submarinas? Creo que no ganó, ¿eh? Sí. Blazer, acuamarea, estomacar. Sí, sí, hemos seleccionado esa. ¿Sí? ¿Sí es esta? Sí, sí es esta. O sea, sí la seleccionamos, pero los demás seleccionaron otra. Entonces, no sé. Eh, me parece que no, ¿eh? A mí me parece que no, ¿eh? No, o sea, se me hace que es otra. O sea, alguien... O ganó la de otros, simplemente. Como seleccionamos varias, ganó otra de las carreras. Es más, me parece que es la misma que hemos hecho antes. Ah, no. No, es diferente, es diferente. Bueno, pero esta vez tenemos una ventaja. La vez pasada quedamos en último lugar. Tenemos la oportunidad de redimirnos, Xolo. No sé tú qué pienses al respecto. No sé tú qué pienses. ¿Qué voy a perder? ¡Ay! No sé por qué, pero siento que van más rápido las motitos que antes. Eh, sí, me parece, al menos. Oh, no. ¿Por qué siempre? No, no, es que van. ¿Por qué siempre me toca con los que chocan? No puedo creerlo, ¿eh? ¡Voy primero! ¡Siempre me toca con los que chocan! A ver, allá voy. Allá voy, allá voy, Xolo. Relájate, no cantes victoria. No, que voy tercero. No cantes victoria que yo voy cayendo. Con todo el estilo del mundo, así como Buzz Lightyear. ¡Fuck him! ¡Oh! ¡Hasta el infinito! ¡Qué buena sumergida me di, eh! ¡Va para allá! ¡Qué buena sumergida me di! Me hundí como cinco o seis metros bajo el agua. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy en cuarto lugar. Quedé en cuarto lugar gracias a eso. Ok, bueno. Yo lo... En segundo. Lo felicito. ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Oh! No, olvídalo. Acabo de morir para siempre. No. Choqué en un lugar en el que jamás debía haber chocado. ¡Ah! Voy primerísimo. ¡Y volví a choca! ¡Voy primerísimo! ¡Ay, me atoré! No, 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 me desatoro. Bien. Bien, 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 me desatoro. ¡Voy! ¡Primero! Bien, 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 bien. ¡Voy primero! Bien. Hoy Sholo está en racha, eh. Hoy Sholo está en racha. ¡No! ¿Qué? No, no, no. No puedo pasar de aquí, Sholo. ¿Sí? Sholo, no puedo pasar de aquí. Las he perdido todas. No puedo pasar de aquí. ¿Por qué? Estoy atorado, no sé. Dale a... Mantén pulsados de ángulo. Ahí está, ya. Ya, ya, ya. Ya lo logré, pero bueno, voy en décimo. No es como que me sienta victorioso. No es como que me sienta victorioso por haber pasado de ahí, porque voy en onceavo ya. Ahora sabes lo que se siente. Ahora voy en onceavo. No, pues si ya sabía lo que se siente en todas las carreras. He quedado en último casi. A ver. ¡Ay! No puedo creer que me caiga. No, no, no. Componte. Componte, Epsilon. Componte. Te tienes que arreglar. Vas en onceavo. Ahora voy tercero. Bien, vas en décimo. Avanzaste uno, por lo menos, para variar, Epsilon. ¡Qué bárbaro, eh! Pero, pero sabes que no me vas a ganar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sabes que no me vas a ganar? ¿Quién sabe, Sholo? ¿Quién sabe? Soy segundo. Yo no cantaría mi historia. Mira, en algún momento la vas a cagar, Sholo. No seas cabrón. Y vas a terminar gritando como siempre lo haces y diciendo, ¡me cago en todo, tío! No puedo creerlo. ¡Arodea de Sholo patentada por Epsilon Gamers! ¡Me cago en todo, tío! Es que lo has clavado, ¿eh? ¡Voy en noveno, Sholo! ¡Voy en noveno! ¡Te voy pisando los talones prácticamente! ¡Y peleando! ¡Te voy pisando los talones! ¡Voy segundo! ¿Ves? Ya no vas en primero, Sholo. ¡Me quieres hacer presión! Y así irás cayendo. ¡Me quieres hacer presión! Así irás cayendo de uno. Es que ustedes no lo saben, pero la debilidad de Sholo es precisamente la presión. Es muy malo para soportar la presión. No sirve para soportar la presión, Sholo. Así que... Pero para nada, ¿eh? Si tú le dices, Sholo, en esa rampa te vas a caer y te la vas a partir y vas a perder, se cumple. Y lo vamos. Se cumple. Claro, claro. Sholo sucumbe fácilmente. Sucumbe fácilmente ante la presión, Sholo. Así que si quieren ganarle en algo, simplemente díganle, Sholo, vas a perder. ¡Uy! ¡Uy, Sholo! ¡Uy! ¡Es que tengo el primero aquí! ¡Uy, Sholo! ¡Lo tengo aquí! ¡Uy, Sholo, lo pierdes! ¿No? ¡La vas a cagar! ¡La vas a cagar! ¡No! Mira, ¿sabéis qué? Voy a mentalizarme y voy a pasar de Epsilon porque al final me gafea. Ok, ok. Estoy quinto al primero, ¿eh? Voy a noveno. Voy a noveno y adivina detrás de quién voy. ¡Que me pilla el segundo! Adivina detrás de quién voy. Voy detrás del octavo lugar y así voy a ir escalando de uno por uno. No, no es cierto. El octavo va mucho más adelante. Olvídalo. Olvídalo, no. Voy segundo, voy primero. Te vas a atorar, Sholo. ¡Madre mía! ¡Qué lucha que estamos teniendo aquí! En esa rampa que viene, en esa rampa que viene vas a chocar a Sholo. ¡Y tremendo! ¡No me gafees, por favor! Oye, tú, luego dices que quieres a los amigos. ¿Qué es que pierda? Tengo aquí uno que está luchando por quitarme el décimo lugar, pero no, no se lo voy a permitir, ¿eh? La va a cagar en algún momento también. Este también en algún momento. La va, la va. Y que sepas, están los suscriptores delante de mí, que lo sepas. Que lo sepas. Ok, yo caigo al agua y voy bien derechito. Bien, voy en noveno. En noveno lugar, nadie me lo quita. Sholo Gamer entró en primer lugar. ¡Ay, míralo en Sholo! Nada más con que no se vaya a equivocar ahorita porque... No, no, pero estamos aquí peleando por el puesto, ¿eh? No te pienses que voy comenzando. Estoy aquí peleando. Ok. Yo la rampa en la que me había atorado la vez pasada la acabo de pasar victoriosamente, victorioso. Ahora sí alcanzo al octavo lugar. Ahora sí lo alcanzo, ¿eh? Lo alcanzo. Lo tengo justo delante de mí. Creo que le puedo robar el octavo lugar. ¡Se lo robé! Ok, perfecto. Ahora vamos por el séptimo. Voy primero. Ahora vamos por el séptimo. Bien, bien. No, éxito. No hagas eso. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Quién me... Ok, me acaban de robar. ¡No, no, no, no! Me acaban de robar el octavo lugar otra vez. No pasa nada. Creía que iba a cambiar de vehículo. ¡Me recupero! ¡Me recupero! Creía que iba a cambiar, pero no. ¿Sabes qué es lo divertido de esta carrera, Sholo? ¿Qué? Esperar a que la cagues, nada más. ¡Ah, no seas mamón! Es lo divertido, porque sé que en algún momento... Voy primero, ya. En algún momento te tienes que equivocar, Sholo. En algún momento te tienes que equivocar... Vaya, vaya amor de amigo que me tienes. Claro, claro. Tú sabes que te quiero, Sholo. Tú sabes que te quiero. Me cago en todo. No, pero voy primero y de sobra, de momento. Pues yo... No puedo decir que no me van a ganar, porque llevo a uno pegado en el culo. ¿De cuántas vueltas es esto? ¿De tres o de dos? De dos, creo. ¿Qué me adelanta? No, entonces ya estás a punto de ganar. ¡No! ¿Si es de dos? ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Me están pegando por detrás? ¡Eh! Me acaban de dar por detrás. ¿Me cago en la madre que los partió? Hoy le dieron por detrás. Hoy le dieron por detrás. Sí, voy cuarto ahora. Me han fastidiado toda la carrera en un momento. ¡En cuarto! ¡Eso no puede ser, tío! Yo sé que tus aspiraciones son más grandes, pero las mías no. Yo con el séptimo... No, mis aspiraciones son una mierda. Voy quinto ahora. ¡Sesto! ¡Uh! Entonces vas justo delante de mí y te alcanzo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Me vas solo delante! ¡Pero esto no puede ser! ¡Pero es solo delante! No, no, no es solo. ¿Me acaban de hacer una? No es solo. Es Alex, no sé qué. Lo acabo de rebasar. ¡Ah, cabrones! Lo acabo de rebasar. ¡Oh, y voy en séptimo! Y solo delante de mí. ¡Ja, ja! ¡Nada! ¡Terminé justo detrás de ti, solo! ¡Vaya una trampa me han hecho! No me lo vas a creer, solo, pero terminé justo detrás de ti. Se los dije. Lo divertido de esta carrera iba a ser esperar a que solo la cagara al final y su primer lugar perdido. Y de repente iba a decir... ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Se los dije! Y iba a terminar diciendo la frase... ¡Célebré! ¡De Xolo Girl! ¡Estoy enfadado, tío! Xolo se quedó sin palabras. Se acaba de quedar... ¡Estoy enfadado! ...sin palabras y subí a nivel 48. Yo estoy feliz porque subí a nivel 48. Yo era 29. Fue muy divertida esta carrera. ¡Estoy cabreado, pero de verdad! Fue muy divertida esta carrera. ¿No creas que porque perdiste Xolo? ¡Ya! ¡Solo para ti! ¿No creas que porque perdiste Xolo? ¡No! Fue divertida... ¡No! Seguro que es por eso. ...de ver... ¡Ha sido por eso! ...como sucumbiste ante la presión. ¡Nada más por eso! ¡No fue la presión! ¡Me han dado por detrás! O sea... ¡Es que me han hecho volcar el quad! ¡No ha sido fallo mío! ¡Hubiera ganado! Si no hubiera sido por el... Estamos ganando un montón de pasta aquí, ¿eh? ¿Vamos a hacer otra carrera más? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Bueno señores, parece que hasta aquí vamos a tener que dejar el capítulo del día de hoy Porque resulta que los servidores están fallando por alguna extraña razón A Xolo ya lo sacaron del modo multijugador A mí me sacó de la partida a la que estábamos entrando Así que, bueno, por esas cuestiones Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal Yo solamente tengo una pregunta que hacerte, Xolo ¿Qué se siente tener el primer lugar en tus manos? No, no me la vuelvas a hacer, ¿eh? ¿Qué se siente tener el primer lugar en tus manos? Y de pronto terminar justo enfrente de Epsilon GameX que iba en último lugar ¡Eh! Me subo este camino... ¡Ay no! Me llevo el tren ¿Qué se siente, Xolo? Platícanos Queremos saberlo todos, estamos interesadísimos Ten amigos para esto ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, qué carambolas! ¡Señor! ¿Me da un ray? ¿Qué pasa? Se me acabó la batería de mi cabrón ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡No sea mala persona! ¡Mal amigo! ¿Qué dirás? Deseándole... Como tú Deseándole lo peor al prójimo Como Xolo ¡Mamón! ¡Tú cállate, Xolo! No tienes derecho de hablar No existes en GTA V ya ¡Eh! Vale ¡Ah! ¡Ah!